¿Qué es el colegio nozelandés Fría Peterson? La piscina, el cual para nosotros fue una gran dificultad, ya que queríamos tener una piscina limpia, óptima, de excelencia, lo cual con el cloro a través de los años nos dimos cuenta de que no era eficiente, generaba muchos problemas y poco a poco fuimos buscando cuál era la mejor opción y no de la forma más cara, sino de una forma eficiente y barata, en el cual poco a poco nos dimos cuenta que Eco Smart nos dio la solución. Como podemos ver, esta es la cancha de fútbol donde entrenan los niños diariamente. Como pueden ver, Eco Smart trabaja divino, la piscina está trabajando arriba de 28 grados, está caliente, cristalina, podemos ver su fondo, no tiene nada de cloro. Es agua 100% cristalina, potable, no tiene nada, nada de microbios, ninguna enfermedad que puede producir, todo es cristalino como el agua. Todo esto nos lo brindó Eco Smart. Como pueden ver, Eco Smart nos brindó un sistema eficiente, donde la piscina no solo combate todos los microbios, no se necesita cloro y deja el agua totalmente cristalina. ¿Qué más se puede tener? Eco Smart realmente es una solución que nos dio a través de búsqueda y búsqueda. En Guatemala nosotros buscamos la mejor solución para no seguir utilizando cloro y eso solo nos lo brindó Eco Smart. Déjenme explicarles un poquito de este cuarto de bombas. Aquí como pueden ver, tenemos cuatro filtros, los cuales contienen vidrio en pedacitos reciclado, no sé cuál es su fórmula exacta, ya que este lo vende Eco Smart. Este vidrio realmente filtra mejor que ningún otro producto en el mercado actual. Nosotros cuando lo probamos, esperamos bastantes expectativas, las cuales fueron realmente cumplidas en su exactitud. Filtran de una manera eficientísima. La piscina se mantiene cristalina y limpia gracias al mecanismo que ellos inventaron. Los cuatro filtros son brindados por dos bombas, las cuales las tenemos aquí abajo. Tenemos dos bombas que se dividen a dos filtros cada uno. Aproximadamente fluyen de 60 a 80 galones por minuto por bomba. Eso hace alrededor de 160 galones por minuto. El cual limpian una piscina de 100 mil galones. 100 mil galones es aproximadamente el agua que tienen. Bien, esos 100 mil galones solo los estamos limpiando durante 14 horas diarias. Solo encendemos las bombas durante 14 horas. En esas 14 horas entran a funcionar el sistema de Eco Smart como les funcioné anteriormente. Estos dos son los dos controladores de Eco Smart. Estos Eco Smart son los que ionizan y oxidan. Estamos ionizando y oxidando durante 14 horas. Esos 7 horas a cada uno. Aproximadamente se van 7 horas de ionización diarias y 7 horas de oxidación. Eso pues multipliquenlo. Son alrededor de 7 por 7. Son 49 horas de oxidación y 49 horas de ionización. Y también para bajar el pH no utilizamos ácido, sino utilizamos CO2 como lo recomendó Eco Smart. El CO2 es mucho más eficiente y no es dañino para la salud. ¿Qué más les puedo mencionar sobre este equipo? Que funciona divino y todo fue gracias a la ayuda de la compañía Eco Smart. Aquí como pueden ver abajo tenemos las celdas de ionización y oxidación. Y por último les mencionaré que tenemos tres calentadores. Tres calentadores para mantener la piscina arriba de 28 grados. Un buen secreto para mantener la piscina estable es mantener el cobre en 0.55. Y para mantenerlo en 0.55 nosotros aquí en Guatemala en esta piscina del colegio nozelandés Fría Peterson. Hemos controlado los fosfatos a una perfección. El cual utilizamos un químico antifosfatos que solo lo utilizamos con 8 onzas semanalmente. Y con estas 8 onzas es suficiente para mantener una piscina saludable y estable. ¡Gracias!